Te sientes enojada y quieres ya gritar Pues un consejo te daré, te va a tranquilizar Olvido mi disgusto, también toda tensión Me quito la tristeza, cambiando de visión Tú piensas cosas lindas de otro color Baila contigo, te sientes mejor Piensa en un picnic que no tiene fin Mueve tus manos en un graficín Con esta luz tú verás diferente Quitar lo malo y a lo siguiente Inténtalo Lani No creo que pueda ayudarme Sofía Inténtalo igual De acuerdo Juego pelota, exploro el mar Veo delfines, conmigo nadar Veo las cosas de otro color Con la tormenta se fue el dolor Con esta luz tú verás diferente Quitar lo malo y a lo siguiente Quitar lo malo y vamos A lo siguiente A lo siguiente